Ahí adentro ha estado un fulano pidiendo mi cabeza, ¿no? Querían sangre, querían mi sangre. Eso está pidiendo uno de los... ¿Usted sabe? ¿Quién tiene información de eso? ¿Sabe? ¿Le han dicho? No, lo han pasado, es un video. Ah, es un video. Está corriendo por las redes. Bueno, quien debe tener información es Guillermo Bermejo, porque él sí ha entrado allí. Lo ha dicho, lo ha dicho la rectora. Igualito que Sigrid Ibasan. Sigrid Ibasan y Bermejo han estado los dos ahí, están filmados. Entonces, eso está bien que lo desalojen, no tienen por qué estar ahí. La universidad es una propiedad privada, perdón, pública. No es privada. Nadie tiene derecho a quitarle la opción a otro para que la usen. Y eso es lo que están haciendo. Si es que hay algún tipo de desborde de estas personas que han estado aquí en la San Marco, Dios no quiera, tengan armas, hechizas. Los congresistas que han estado junto a ellos, ¿tendrían alguna responsabilidad política? Mire, lo que han estado con ellos el día de ayer, para mí sí tienen una gran responsabilidad política.